Capítulo 459. Bebeela. Capítulo 459. Bebeela. Capítulo 45. Bebeela. Incluso si la tratan bien, ella vivirá los próximos 3 o 4 años en una pesadilla infernal. E incluso después de eso, seguirá siendo nada más que una mujer mortal. Hizo un gesto hacia Odín y Frigga, quienes sostenían a su hija recién transformada. Y por otro lado, Odín y Frigga tienen una segunda oportunidad de criar a Ela. Y tal vez, solo tal vez, puedan rehabilitarla de la psique que es, porque seguramente todavía tiene sus recuerdos. No no dejes que esa linda carita te engañe, ella sigue siendo tan malvada y maliciosa como antes. Loki, que había estado observando cómo se desarrollaba la escena con una sonrisa, intervino. ¿Eres un genio cruel, Spider-Man? No le desearía el destino de Ela a nadie, especialmente a mí mismo. Afortunadamente, solo fui desterrado a mirar después me quitaron mis poderes. Si me convirtieran en un bebé como ella, podría simplemente matarme para evitar la vergüenza. Al darse cuenta de la gravedad de la situación y de la oportunidad que tenían ante ellos, Odín y Frigga le sonrieron al nuevo bebé en sus brazos. Ela, incapaz de contener su furia, les devolvió la mirada y los maldijo con un balbuceo de bebé porque ya no podía pronunciar palabras normales. Peter no pudo evitar sonreír ante los inútiles intentos de la niña de transmitir su enojo. Se inclinó más cerca y le tocó las mejillas regordetas mientras susurraba. Oh, ¿eres una pequeña villana tan feroz, no? Ela, con todas sus fuerzas, intentó morder el dedo de Peter, pero sus encías desdentadas no causaron ningún daño. La frustración creció en ella y dejó escapar una serie de ruidos de bebé indignados. Apartando a Peter, Thor alcanzó a Ela y la levantó, presentándose con una voz resonante. Soy Thor, tu hermano mayor y el rey de Asgard. Ela, todavía horrorizada por su nueva realidad, giró su cabeza calva de bebé hacia Odín, con los ojos muy abiertos por el escepticismo. Pero en lugar de Odín, Loki le respondió, su tono lleno de picardía. Sí, es verdad, hermanita. Este bufón grande, ruidoso e idiota es el rey de Asgard. Soy Loki Odinson, tu otro hermano mayor. Añadió énfasis a la palabra mayor, sonriendo mientras la veía temblar de molestia. Después de todo, ella nació mucho antes que ellos. Thor y Loki rápidamente se convirtieron en una discusión, lo que llevó a Odín a intervenir antes de que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Frigga le robó a Ela a Thor y la acunó cerca. Ela no quería ni podía admitirlo, ya que no podía hablar, pero prefería el tierno cuidado de Frigga al rudo trato de Thor. Por alguna razón, se sentía más segura y cómoda en los brazos de su madrastra que nunca en toda su vida. ¿Es así como se supone que debe sentirse una madre? Con el caos resuelto por el momento, Frigga no pudo contener su emoción ante la perspectiva de volver a ser madre. Salió corriendo con Ela abrazada a su pecho y llamó a sus asistentes para que prepararan una habitación para el bebé y reunieran todos los suministros necesarios para el bebé. Antes de unirse a su emocionada esposa, Odín se volvió hacia Peter, con una sonrisa irónica en su rostro. Gracias por tu ayuda y por este, castigo único. Espero que esto la ayude a encontrar el camino de regreso con nosotros. Peter lo desestimó, su máscara ocultando su sonrisa. Somos amigos. Los amigos se ayudan mutuamente. Además, sé que me ayudarías si lo necesitara. Dijo mientras Odín sonreía, feliz de tener un aliado tan confiable. De repente, Frigga llamó desde el fondo del pasillo. Querida. ¿Deberíamos poner la guardería en nuestra habitación? Creo que Ela se sentirá sola de lo contrario, además, no quiero que se lastime, lo que quieras, mi amor. Odín asintió por última vez con Peter y se apresuró a ayudar a su esposa a prepararse, con una sonrisa notable en su rostro generalmente severo. Y mientras los gritos angustiados de Ela resonaban por todo el palacio, señalando un nuevo comienzo para ella y su familia, Peter se volvió hacia Brunilde. ¿Has tomado una decisión? Thor y Loki miran a Brunilde con interés. ¿Una decisión? Thor pregunta mientras Loki lo sigue. ¿Acerca de? Peter explica rápidamente. Una decisión sobre si quiere que reviva a la Valkiria o no. Thor, con los ojos encendidos de esperanza, se volvió hacia Brunilde. Estas son noticias maravillosas. Como rey de Asgard, con mucho gusto daría la bienvenida a las Valkirias nuevamente a nuestras filas. Sería un honor tenerlas a nuestro lado una vez más. Brunilde se burló del entusiasmo de Thor, su expresión todavía algo endurecida por los acontecimientos recientes. Eso no está sucediendo. He visto lo que les pasó a mis hermanas. No las someteré a los caprichos de otro idiota rey Asgardiano. Iremos a la tierra, donde no tendremos que preocuparnos de que nos ordenen a nuestra muerte sin pensamiento. El rostro de Thor cayó, sus cejas se fruncieron con genuina preocupación. Brunilde, te lo prometo, nunca haría tal cosa. Si alguien tiene que enfrentar el peligro o la muerte, debo ser yo. Lucharía hasta el final para proteger a mi gente, y eso incluye a la Valkiria. Brunilde miró a Thor con una mezcla de escepticismo y contemplación. Ella le creyó, pero su determinación permaneció inquebrantable. Thor, aprecio tu sinceridad, pero nuestro camino está despejado. La Valkiria vendrá conmigo y no me quedaré en Asgard. Eso si están de acuerdo. No los forzaré. Peter intervino, sintiendo que Brunilde había tomado una decisión. Entonces, ¿has decidido? Brunilde asintió con firmeza y su mirada era fija. Sí, quiero traer de vuelta a mis hermanas. Lo he pensado y no tengo reparo en interrumpir su descanso eterno. Pueden vivir vidas largas y felices antes de morir de una muerte mucho más digna, como deberían haberlo hecho. Peter asintió, aceptando su elección. Muy bien. Thor, necesitaré que mantengas a salvo los restos de la Valkiria. Tendré que prepararme para el ritual más intrincado y poderoso que jamás haya intentado. Debería ser divertido, Thor asintió solemnemente. Voy a garantizar su seguridad. Dirigiéndose a Brunilde, Peter continuó. Esta vez, la preparación tomará más que unas pocas horas. Puedes quedarte aquí en Asgard conmigo mientras trabajo, o regresar a la Tierra y esperar a que te recoja cuando llegue el momento. Brunilde sacudió la cabeza resueltamente. Me quedaré. No me iré hasta que mis hermanas regresen conmigo, y tampoco quiero dejar sus restos atrás. Peter reconoció su decisión asintiendo. Muy bien. Me quedaré en la misma habitación que la última vez que estuve aquí. Thor, por favor avísame cuando la cena esté lista. Thor sonrió cálidamente. Por supuesto, amigo mío. Es bueno tenerte aquí de nuevo. Estaba más que feliz de albergar a Peter durante el tiempo que quisiera quedarse. Después de todo, como rey, ya no tiene tiempo para visitar Migar, por lo que siempre parece una ocasión especial cuando un amigo migardiano, como Peter, se queda en el palacio. Casi como un niño emocionado por una fiesta de pijamas. Con sus planes establecidos, Peter comenzó a contemplar el intrincado ritual que le esperaba. Era una tarea diferente a cualquier otra que hubiera emprendido antes, y el destino de la Valkiria descansaba sobre sus hombros. Mientras se retiraba a su habitación para prepararse, sacó tres de las piedras del infinito, que necesitaría usar para realizar el trabajo. Al instante, la habitación se llenó con una mezcla de luz ámbar, esmeralda y violeta. Ojalá esto funcione y no me haga estallar, junto con todos los demás en Asgard, y toda la galaxia, no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad que conllevaba empuñar tres piedras del infinito a la vez. Una hazaña que nunca antes había intentado. Afortunadamente, no los empuñaría personalmente, o de lo contrario probablemente explotaría. Bueno, podría probar los anillos, pero no creo que estén listos todavía, todavía necesito retocarlos un poco antes de colocar las piedras. Mientras tanto, Brunilde se mantuvo firme en su decisión, decidida a reunirse con sus hermanas y brindarles la oportunidad de una nueva vida. Thor, fiel a su palabra, se aseguró de que los restos de la Valkyria caída estuvieran salvaguardados y sus recuerdos se conservaran hasta el día en que resucitarían. En los grandes salones de Asgard, la anticipación por el próximo ritual y el regreso de la Valkyria flotaba en el aire. Tanto Thor como Loki no pudieron mantener la boca cerrada, porque ahora, amigos y familiares de la fallecida Valkyria esperaban con esperanza y curiosidad, ansiosos por presenciar el resultado del extraordinario esfuerzo de Peter. Capítulo 460. Resurrección. Mientras Peter se retiraba a su habitación, con los intrincados preparativos para la resurrección de las Valkyrias pesando mucho en su mente, un drama diferente se desarrollaba en los grandes salones de Asgard. Odín y Frigga, que todavía tenían en brazos a su hija transformada Ela, se vieron obligados a dirigirse al reino. Apenas un día después de que comenzaron a cuidar de Ela, comenzaron a extenderse rumores por Asgard, afirmando que el rey, Thor, tuvo un hijo antes de casarse. Pero no solo eso, era un niño con una prostituta milgargiana, con quien se había acostado mientras visitaba a su hermano Loki, mientras aún estaba en el exilio. Naturalmente, Odín y Frigga se vieron obligados a anunciar que Ela era su hija. Querido pueblo de Asgard, anunció Odín con un tono regio, su voz resonó en el vasto salón, Frigga y yo nos complace presentarles una nueva incorporación a nuestra familia real, nuestra hija, Ela. Frigga dio un paso adelante con un bebé infeliz y deslumbrante en sus brazos, quien, aunque todavía estaba furioso con silenciosa ira, parecía bastante adorable en su forma infantil. Su calva y sus encías desdentadas la hacían parecer como cualquier otro bebé inocente. Los asgardianos presentes se quedaron sin aliento de asombro y sus ojos se abrieron como platos al ver al supuesto bebé real. Susurros y murmullos silenciosos comenzaron a extenderse entre la multitud fuera del palacio, la curiosidad y la emoción se entrelazaban en el aire. Los rumores se arremolinaban como una tempestad, pero ninguno de los que estaban al tanto se atrevía a decir la verdad, que este era el mismo psicopata que había liderado un ejército para atacar su amado reino hace apenas unos días. Thor intercambió una mirada de complicidad con Loki, quien estaba entre los asgardianos reunidos con una sonrisa irónica en sus labios. Después de todo, él mismo había iniciado los extravagantes rumores, utilizando su talento para las travesuras para difamar el buen nombre de su hermano. Loki no pudo evitar divertirse con la credulidad de la población asgardiana. Se dejaron influenciar fácilmente por la historia cuidadosamente elaborada que sus padres estaban contando. Pero bajo su fachada juguetona, era muy consciente del verdadero propósito de Esdifarsa, proteger a Ela, su hermana, del desprecio y el rechazo de las mismas personas que había tratado de conquistar. Por supuesto, Odín y Frigga no pudieron revelar que Ela es la misma persona que atacó su casa con un ejército de no muertos. Hacerlo generaría desconfianza hacia la familia real y odio hacia la bebé Ela, a quien están tratando de rehabilitar para convertirla en una persona buena y normal. Entonces, simplemente les dijeron a todos que Ela era una hija nueva, recién nacida de su antigua reina. Y gracias al hecho de que Odín reescribió completamente la historia, borrando a Ela de la existencia, el público creyó fácilmente su pequeña mentira. Y al escuchar la noticia de un nuevo hijo real, todo Asgard comenzó a celebrar. Y mientras tanto, en medio de la celebración nacional, Loki se encontró en compañía de Jessica Jones y finalmente encontró la oportunidad de invitarla a una cita. Mientras paseaban por las radiantes calles de Asgard, Loki no pudo evitar sentirse cautivado por su presencia. Mientras caminaban, Loki le dio un recorrido, actuando como el guía perfecto. Aunque no pudo resistirse a mostrar su destreza mágica, ahora que sus poderes habían regresado, tejiendo sutilmente ilusiones y trucos para impresionar y entretener a su cita. Él conjuró ilusiones de criaturas majestuosas y brillantes exhibiciones de luz, todo mientras la obsequiaba con historias de la rica historia de Asgard. Jessica, con los ojos iluminados por el asombro, no pudo evitar sonreír ante las travesuras juguetonas de Loki. Había esperado una cita típica, pero las demostraciones mágicas de Loki habían añadido una capa inesperada de encanto a la velada. El lado travieso de Loki también surgió cuando pasaron junto a los desprevenidos Asgardianos. Con un movimiento de muñeca, sutilmente les hizo una broma a algunos de ellos, haciendo que las bebidas explotaran en sus calzos o que sus ropas desaparecieran. Jessica no pudo evitar reírse ante las reacciones de desconcierto de las víctimas de Loki cuando se encontraron desnudas o cubiertas de alcohol. A medida que avanzaba la noche, la conexión entre Loki y Jessica se hizo más profunda. Compartieron historias, risas e incluso algunos secretos. Fue una cita diferente a cualquier otra que Jessica hubiera experimentado antes. Aunque técnicamente no ha tenido muchas citas. Kiddrave en cierto modo le arruinó eso. En medio de sus risas, Loki no pudo evitar mirar furtivamente a Jessica cuando ella no estaba mirando, con los ojos atraídos por sus labios. Y antes de que supiera lo que estaba haciendo, Loki se encontró presionando hacia adelante, agarrando su boca con la suya. Al instante, los ojos de Jessica se abrieron en shock antes de fundirse en sus brazos, devolviendo el beso con una intensidad sorprendente. A medida que avanzaba la noche, la cita de Loki y Jessica llegó a su fin en sus aposentos reales, donde Loki se dio cuenta de lo afortunado que era de que sus poderes hubieran regresado. Porque sin ellos tal vez no habría podido sobrevivir la noche. Después de todo, a Jessica le resultaba difícil controlar su superfuerza durante, situaciones apasionadas. Al escuchar los golpes rítmicos y los sonidos de algunas relaciones sexuales bastante destructivas provenientes de la habitación de su hermano, Thor envolvió una almohada con fuerza alrededor de ambas orejas. Estoy feliz por mi hermano, pero deben ser tan ruidosos, a su lado, Hane miró hacia el techo, con un sonrojo carmesí en su rostro mientras se preguntaba si Thor y ella eran tan ruidosos. Por suerte para Odín y Ela, Frigga mantuvo su dormitorio en silencio con algunas runas talladas en las paredes, por lo que su sueño no fue interrumpido esa noche. Y habían pasado unos días desde la presentación de Ela a Asgard como la hija más reciente de Odín y Frigga. El reino vibraba con la noticia, ajeno a la verdad detrás del engaño real. En el corazón del palacio, Peter había trabajado incansablemente, hasta completar finalmente los intrincados preparativos para el ritual que devolvería la vida a la Valkyria. Con la ayuda de Thor, los restos de la Valkyria, compuestos principalmente de huesos y polvo, fueron transportados cuidadosamente al salón más espacioso del palacio. Peter estaba en el centro, rodeado por un laberinto de patrones y símbolos que había pintado meticulosamente en el suelo con un líquido desconocido. El intrincado diseño parecía latir con energía arcana, un testimonio de la maestría de Peter en las artes místicas. Los espectadores Hane, Jessica, Brunilde, Thor, Loki, Odín, Frigga y Ela, que estaba acunada en los brazos de Frigga como siempre, observaron con asombro cómo Peter hacía su trabajo. Incluso Loki y Frigga, famosos por sus habilidades mágicas, quedaron desconcertados por la complejidad y el poder que irradiaba el círculo ritual. Brunilde, con el corazón una mezcla de esperanza y ansiedad, no pudo contener su inquietud. Sabía que el éxito de este ritual era la única esperanza de reunirse nuevamente con sus hermanas. Su mirada permaneció fija en Peter mientras él disponía meticulosamente los restos de sus camaradas caídos en el centro del círculo ritual. Con sumo cuidado, Peter recuperó las gemas del infinito una por una, manejándolas con cuidado mientras las colocaba alrededor de los restos. La piedra del tiempo se utilizaría para hacer retroceder los restos en el tiempo antes de su trágica desaparición. La piedra del alma, poseedora de las almas de las Valkirias, restauraría su esencia en sus formas recién resucitadas. Finalmente, la piedra de poder, fuente de inmensa energía, alimentaría el ritual y proporcionaría la fuerza necesaria para lograr el ambicioso objetivo de Peter. Mientras Peter levitaba la piedra de poder en su lugar designado, la habitación parecía crepitar con energía cósmica pura. Odín miró las piedras del infinito con cautela, entendiendo su potencial de devastación. A su lado, la mirada codiciosa de Loki era evidente, pero el recuerdo del formidable poder de Peter lo disuadió de cualquier pensamiento de robo. Con todas las piedras en su lugar, Peter se alejó de las líneas rituales, su rostro enmascarado solo mostraba determinación. Se volvió hacia el grupo con voz resuelta. Estoy listo para comenzar. Prepárense, y esperemos que no explotemos Asgard, o la galaxia. La críptica advertencia provocó escalofríos en los espectadores, pero antes de que pudieran expresar sus preocupaciones, comenzaron los encantamientos de Peter. Sus palabras fluyeron como un río de poder arcano, resonando con los símbolos y patrones grabados en el suelo. Las gemas del infinito respondieron, su resplandor bañó el vasto salón en un caleidoscopio de luz brillante. En el momento culminante del ritual, una silenciosa tensión llenó el aire. La pila de restos de Valkiria tembló y el tiempo pareció retroceder. Los huesos y el polvo se fusionaron lentamente, formando figuras reconocibles, cada una de ellas prístina y saludable. Los guerreros caídos estaban volviendo a la vida, pero seguían sin vida y sus almas aún no habían sido restauradas. Pedro, hablando en lenguas una vez más, invocó la piedra del alma. Inmediatamente, volutas de energía color ámbar salieron disparadas de la gema, abriéndose camino hacia los cuerpos sin vida de la Valkiria. Cada brizna era un alma individual, que se reunía con sus recipientes legítimos. El aire brilló con magia y el ritual llegó a su fin. Sin esperar a conocer los resultados, Peter se acercó y recogió las gemas del infinito, sellándolas en su collar una vez más. El peso de la responsabilidad se había disipado, reemplazado por la satisfacción de una misión cumplida. Bueno, eso es si realmente se despiertan. Los espectadores, con la respiración contenida por la anticipación, observaron como la Valkiria yacía inmóvil en el centro del círculo ritual. Brunilde, en particular, sintió que el corazón relatía con fuerza en el pecho. Ella oró por una señal de que sus hermanas estaban verdaderamente vivas. Pasaron los momentos y surgieron las dudas. ¿Había fallado el ritual? Pero entonces, como si respondiera a una señal invisible, uno por uno, los ojos de la Valkiria se abrieron de golpe. Sus cuerpos se pusieron heridos, inhalando una fuerte bocanada de aire. La sala se llenó con un coro de jadeos y exclamaciones cuando los guerreros resucitados despertaron, desconcertados pero innegablemente vivos. Brunilde cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Él realmente lo hizo, están vivos. Exclamó mientras sollozaba, apenas creyendo lo que veía. La Valkiria resucitada, ahora plenamente consciente de su entorno, comenzó a sentarse, con expresiones de confusión y asombro. Brunilde no pudo contener su alegría mientras corría hacia adelante, abrazando a sus hermanas recién renacidas, quienes no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Capítulo 461. Brunilde, la bebé llorona. En medio de la euforia por la resurrección de la Valkiria, Brunilde se sintió abrumada por emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Cayó de rodillas y las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a sus hermanas recién restauradas. El vínculo entre ellos era inquebrantable y se forjó a través de innumerables batallas y camaradería compartida. Sin embargo, en medio del alegre caos, una voz familiar sonó, ordenando a la Valkiria resucitada. Abran paso. Abran paso. Brunilde levantó la vista y sus ojos llenos de lágrimas se abrieron cuando vio la imponente figura caminando hacia ella. Era Lady Astrid, la líder de las Valkirias, la maestra de Brunilde y lo más parecido que tenía a una madre. Lady Astrid, la formidable líder de las Valkirias, era una presencia imponente en todos los sentidos. Alta y orgullosa, poseía un porte regio que exigía respeto. Su largo cabello dorado caía encascada sobre su espalda en una gruesa trenza, símbolo de su fuerza y tradición. Aunque tenía una figura esbelta y elegante, no había duda de la fuerza subyacente que yacía bajo su armadura asgardiana. Sus músculos, aunque no voluminosos, estaban tonificados y bien definidos, testimonio del riguroso entrenamiento que había recibido a lo largo de su vida. La belleza de Astrid era innegable, sus rasgos llamativos y cautivadores. Sus penetrantes ojos azules contenían una sabiduría que hablaba de innumerables batallas y experiencias. Eran ojos que podían mandar y consolar al mismo tiempo, un reflejo que ella encarnaba como líder y figura materna para su compañera Valkiria. Vestida con su armadura asgardiana, llevaba con orgullo los símbolos de su herencia guerrera. Una espada colgaba de su cadera, símbolo de su destreza en el combate y su inquebrantable dedicación a sus hermanas. Pero más allá de su formidable exterior, Astrid poseía un alma profunda y solidaria. Su seriedad y autoridad como líder se vieron atenuadas por un amor y una preocupación genuinos por todas las Valkirias bajo su mando. Su afecto más profundo, sin embargo, estaba reservado para Brunilda, a quien había tomado bajo su protección como una especie de hija. Con Brunilda, su comportamiento severo se suavizó hasta convertirse en una presencia cálida y protectora, mostrando la profundidad de su amor y cuidado. La confusión marcó el rostro de Lady Astrid mientras contemplaba la escena ante ella, tratando de darle sentido al inexplicable giro de los acontecimientos. El último recuerdo que tuvo fue sacrificarse junto a sus hermanas para salvar a Brunilda y Asgard de la ira de Ela. Sin embargo, aquí estaba ella, viva y coleando, rodeada de Valkirias vivas y respirantes. Cuando Lady Astrid se acercó, las emociones de Brunilda llegaron a su punto límite. Gritó con todas sus fuerzas, su voz era una mezcla de emociones oscuras que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. Ella, Lady Astrid. Lo siento y lo siento mucho y por favor no me odies y lamento haberte dejado morir y no debería haberme ido y lo siento y lo siento. Y lo siento y lloró como un bebé mientras se unía a la pierna de Astrid, rogando perdón una y otra vez. Ella, todavía en su forma infantil, puso los ojos en blanco ante el arrebato emocional de Brunilda. No pudo evitar pensar. No debería ser yo el bebé aquí. Sí. La expresión severa de Lady Astrid se suavizó mientras miraba a Brunilda, quien se acerraba a su pierna como si fuera un salvavidas. Se arrodilló y envolvió a Brunilda en un abrazo cálido y reconfortante, como una madre que consuela a su hijo. Su voz era tranquilizadora, llena de comprensión y perdón. Brunilda, querida, no tienes nada por qué disculparte. Hicimos lo que teníamos que hacer para protegerte. Aunque no tenía idea de cómo estaba viva, esas preguntas podían esperar hasta que Brunilda estuviera bien. Y ella obviamente no lo era. Al ver esto, todas y cada una de las Valkirias, incluida Astrid, pensaron. No pensé que ella se tomaría tan mal nuestras muertes, los sollozos de Brunilda disminuyeron gradualmente bajo la tranquilidad de su amado líder. El peso de años de culpa y tristeza pareció levantarse lentamente de sus hombros mientras se dejaba consolar. Se sentía segura y amada, un sentimiento que había anhelado desde el día en que pensó que había perdido a sus hermanas. Cuando Brunilda comenzó a calmarse, Lady Astrid explicó lo que realmente había sucedido en ese fatídico día. No nos dejaste atrás, Brunilda. Te despedimos porque eras el más joven entre nosotros y no podíamos soportar verte caer en la batalla. No fue tu culpa y nunca te culpamos. Al escuchar esas palabras de Lady Astrid, Brunilda finalmente dejó de lado una parte de su culpa y miedo. Sintió una sensación de cierre que nunca había creído posible. Con un suspiro de alivio, se inclinó hacia el abrazo de Lady Astrid, y su temblor finalmente dio paso a un sueño pacífico. Frigga, que había estado observando el emotivo reencuentro desde la distancia, se acercó a la dormida Brunilda con una suave sonrisa. Se arrodilló junto a ellos y le habló a Lady Astrid. Ha estado haciendo guardia junto a sus restos durante días sin dormir, esperando este momento. Necesita este descanso más que nadie. Lady Astrid asintió en señal de gratitud, sin dejar de mirar nunca el rostro pacífico de Brunilda. Gracias por cuidarla y traernos de regreso. Tenemos una gran deuda con ustedes. Ella inclinó la cabeza, pensando que fue Frigga quien los trajo de regreso. Frigga sacudió la cabeza con humildad. No fui yo quien te trajo de vuelta, y me avergüenza decir que tampoco cuidé a Brunilda, hizo un gesto hacia Peter, que estaba cerca con su distintivo traje con temática de araña. Fue él. Las Valkirias, incluida Lady Astrid, dirigieron su atención a Peter, con curiosidad evidente en sus expresiones. No pudieron evitar preguntarse acerca del hombre que había orquestado su resurrección. Peter les saludó con la mano como de costumbre. Oye, soy Spider-Man. E hice esto por Brunilda. Sin ella, no me habría molestado en resucitar a personas que no conozco de hace miles de años. Entonces, si quieres pagarle a alguien, dirígete. Hacia ella. Las Valkirias intercambiaron miradas, siendo evidente su asombro por haber vuelto a la vida después de miles de años. Se dieron cuenta de la inmensa carga que había soportado Brunilda y de la culpa que, sin saberlo, le habían impuesto. Pero también se dieron cuenta de que sus antiguas vidas habían quedado completamente desplazadas y, lo más probable, es que muchas de sus familias probablemente se hayan mudado o hayan muerto. Lady Astrid dio un paso adelante con expresión de solemne gratitud. De cualquier manera, gracias por esta segunda oportunidad en la vida. Tenemos una deuda de vida contigo por lo que has hecho. Peter rechazó su gratitud. No hay necesidad de eso. Solo cuiden a Brunilda, ella los necesita a ustedes. Estoy seguro de que han comenzado a darse cuenta de eso. Cuando la Valkiria asintió con la cabeza, su mirada colectiva se volvió hacia Brunilda, que yacía pacíficamente dormida en los brazos de Lady Astrid. Estaban decididos a estar ahí para ella, para ayudarla a desterrar la culpa de superviviente que la había perseguido durante demasiado tiempo. Se les había dado una segunda oportunidad en la vida y la aprovecharían al máximo, empezando por apoyar a su querida hermana en su momento de necesidad. Mientras la Valkiria compartía una reunión entre lágrimas, en un rincón distante del universo, a bordo de una nave Chitauri, Thanos el Titán Loco yacía en una cama de hospital de alta tecnología, que periódicamente escaneaba sus signos vitales. Gracias a su trato con Galactus, quien se había ido después de extraer el veneno que Peter había entregado astutamente en su último encuentro, el Titán Loco estaba lentamente en el camino de la recuperación. Su tez, una vez cenicienta, estaba recuperando su color y su inmensa fuerza estaba regresando gradualmente. Sin embargo, mientras sanaba, Thanos no pudo escapar de la ira hirviente y el odio ardiente que lo consumía. Sus pensamientos estaban fijos en Spider-Man, el que repetidamente había frustrado sus grandes ambiciones y se había atrevido a engañarlo con veneno. El mero pensamiento del lanzador de telarañas envió un escalofrío de rabia a través de su cuerpo revitalizado. Pero eso no fue todo, ahora le debía de Galactus las piedras infinitas. Una vez que terminara de usarlos, por supuesto. Afortunadamente, no los necesitó mucho después de todos modos, por lo que no fue un precio difícil de pagar. Mientras yacía allí, Thanos imaginó el día en que recuperaría su plena salud, cuando tendría la fuerza para aplastar a sus enemigos, especialmente a Spider-Man, sin restricciones. La Tierra, el querido planeta natal del lanzador de redes, se desmoronaría bajo el peso de su venganza. Al principio, solo quería eliminar la población del planeta, como suele hacer, pero ya no. Todos morirían y él obligaría a Spider-Man a presenciar la muerte de su hogar y de sus seres queridos. En medio de su imaginación vengativa, la puerta de la cámara de Thanos se abrió y Evon y Maw entró apresuradamente, con su túnica ondeando mientras se inclinaba en una profunda reverencia ante su Thanos. Padre, comenzó Maw con reverencia, traigo noticias urgentes. Thanos, entrecerrando los ojos con curiosidad, le hizo un gesto a Maw para que hablara. Maw siempre había sido un hijo enigmático y leal, su talento intelectual solo era comparable a su lealtad a Thanos. Nuestros sensores han detectado una oleada masiva de energía universal que emana de Asgard, informó Maw, con la voz llena de una mezcla de codicia y temor. Es como si hubiera al menos dos gemas del infinito presentes. Thanos cayó en un silencio contemplativo por un momento, sus pensamientos se aceleraron. Asgard, el reino gobernado por Odín y hogar de los poderosos asgardianos, era una fuerza formidable. Incluso en su punto máximo de fuerza, había andado con cuidado al tratar con el padre de todo y su reino. No podemos enfrentarnos a Asgard en mi estado actual, declaró finalmente Thanos, su voz era un gruñido bajo y retumbante. Tendremos que esperar hasta que esté completamente curado para enfrentar a Odín. Maw asintió entendiendo, dándose cuenta de que una confrontación con Asgard en su condición actual sería imprudente. Después de todo, el reino había sido un adversario formidable para Thanos en el pasado. Pronto traeré tu medicina, padre, respondió Maw, con su inquebrantable lealtad clara en sus ojos. Sabía que la recuperación de Thanos era primordial para sus proyectos futuros. Cuando Maw salió de la cámara, Thanos se recostó en su cama de hospital y su mirada se dirigió a su mano, donde sostenía una piedra amarilla brillante entre sus grandes dedos. Esperaría el momento oportuno, reuniría fuerzas y, cuando llegara el momento adecuado, descendería sobre la tierra con una furia implacable. Y Asgard sería el siguiente y... Capítulo 462. Asentamiento Valkyria. Un día después de que sus hermanas renacieran, Brunilda se presentó ante la Valkyria, con el corazón apesadumbrado por el peso de su petición. Sus ojos se encontraron con los de sus hermanas, cada una de ellas con la marca de guerreros que habían enfrentado batallas más allá de la imaginación. Eran su familia, sus camaradas, su todo. Sé que a muchos de ustedes puede que no les guste esto, comenzó Brunilde, su voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarla. Pero me gustaría que todos ustedes regresaran conmigo a Migard, murmullos y susurros se extendieron entre las Valkyrias, una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Dejar el reino que habían llamado hogar durante miles de años fue una decisión de profunda magnitud. Pero Brunilde continuó con su determinación inquebrantable. Ya moriste por este lugar una vez, así que no podemos simplemente dejarlo ir y empezar de nuevo. Podemos encontrar un nuevo propósito en la Tierra. Podemos vivir libremente, tomar nuestras propias decisiones y estar ahí el uno para el otro como siempre lo hemos sido. Observando su entorno, continúa. No sé ustedes, pero yo ya no soporto estar en Asgard. Y, sinceramente, no puedo esperar para irme. Sin mencionar el hecho de que Ela está aquí, pero Brunilde no lo mencionaría hasta que estuvieran fuera de Asgard y lejos de Odín. Después de todo, el padre de todo está haciendo todo lo posible para ocultar los orígenes de sus nuevas hijas. Y por mucho que le encantaría arruinar sus planes, sabía que probablemente no era una buena idea. Entre las Valkyrias surgieron voces disidentes. Los leales que se mantuvieron firmes en su deber y aquellos que no podían soportar la idea de abandonar sus hogares expresaron sus preocupaciones. Su vacilación era palpable y Brunilde sabía que convencerlos no sería fácil. Sin embargo, justo cuando la determinación de Brunilde comenzaba a flaquear, una voz sorprendente rompió el caos. Era Odín, el padre de todo, el gobernante de Asgard, una figura de inmensa autoridad y sabiduría. Levantó la mano y el salón quedó en silencio. Creo que deberías irte con Brunilde, declaró Odín, su voz cargaba el peso de su sabiduría eterna. A su lado estaba Frigga, la reina de Asgard, con los ojos llenos de una calidez maternal. Como ciudadanos asgardianos, no estáis atados solos a este reino. El Bifrost puede llevaros a cualquier reino y podéis regresar cuando queráis. Simplemente llamada a Indai y él os transportará. La elección es vuestra. La Valkiria intercambió miradas desconcertadas, incapaz de comprender por qué el padre de todo, que había gobernado con puño de hierro durante eones, apoyaba la súplica de Brunilde. Fue Frigga quien les sonrió gentilmente, con los ojos llenos de comprensión. Ella siempre había sido el corazón compasivo y afectuoso de Asgard. Brunilde se dio cuenta al instante de lo que estaba pasando. Frigga debe haberlo convencido de esto, por supuesto, tenía razón, pero Odín no estaba tan reacio como podría pensar. Después de todo, Asgard tiene una alianza muy estrecha con la Tierra, gracias a su conexión con Peter y los Vengadores, por lo que enviar a la Valkiria allí no es necesariamente una mala idea, ni dañará a Asgard ni a su gente. De hecho, podría fortalecer su relación, lo cual Odín estaba más que feliz de hacer después de presenciar el uso de las Piedras Infinitas por parte de Peter. Al final, Odín decidió fortalecer su conexión con Peter, una potencia que podría ayudar a proteger Asgard durante los próximos milenios. Con el apoyo del exrey y la reina, la súplica de Brunilde comenzó a encontrar resonancia entre sus hermanas. La comprensión de que podían abandonar Asgard y regresar a ella cuando quisieran fue una revelación. Aquellos que tenían familias vivas podían visitarlos y aquellos que tenían otros planes podían explorar libremente los nueve reinos. Poco a poco, las Valkirias tomaron su decisión. Eligieron seguir a Brunilde a la Tierra para embarcarse juntos en un nuevo viaje. Algunos lucían sonrisas de entusiasmo, ansiosos por explorar un mundo del que sabían poco, mientras que otros tenían incertidumbre en sus ojos, inseguros de lo que les esperaba. Especialmente cuando sus últimos recuerdos de la Tierra provienen de hace miles de años, cuando todo el planeta estaba extremadamente subdesarrollado. Mientras partían de Asgard con la ayuda de Peter, atravesando sus portales uno por uno, Brunilde no pudo evitar sentir una profunda sensación de gratitud e incredulidad. No esperaba que todas sus hermanas estuvieran de acuerdo. Ella pensó que al menos la mitad de ellos se quedaría en Asgard, pero todos y cada uno de ellos se irían junto a ella. Pero lo hicieron todo por Brunilde, la pequeña Valkiria que los había llorado durante miles de años. Al atravesar los portales de Peter, las Valkirias se encontraron en un vasto campo cubierto de hierba. La transición de la grandeza de Asgard a la simplicidad de la Tierra fue cruda. Intercambiaron miradas curiosas, sus formas cubiertas con armaduras brillaban a la luz del sol. Peter estaba al frente, su traje de araña contrastaba marcadamente con la presencia etérea de la Valkiria. Miró a su alrededor y entrecerró los ojos mientras evaluaba la situación. Llevarlos a todos a la Torre de los Vengadores no era una opción factible. Lamentablemente, no prepararon suficientes apartamentos para casi mil Valkirias. No cabemos todos en la torre, le explicó Peter a Brunilde. Necesitaríamos usar el auditorio, pero no sé si está disponible en este momento. Así que comencemos aquí y podremos resolver las cosas a partir de ahí. Con cientos de Valkirias ahora en la Tierra, los portales se cerraron uno por uno. La Valkiria miró a su alrededor, insegura de sus próximos pasos. Jessica Jones, sin embargo, estuvo notoriamente ausente a su regreso a la Tierra. Había elegido quedarse en Asgard un poco más, apreciando su tiempo con Loki, el embaucador que de alguna manera le había robado el corazón. Mientras la Valkiria miraba a su alrededor, sin saber qué hacer a continuación, Peter se volvió hacia Brunilde. Hazles compañía un rato. Necesito hablar con Astrid. Asintiendo con comprensión, Brunilde se dirigió hacia sus hermanas, su reunión aún fresca y llena de emoción. Los había extrañado muchísimo y ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo en la Tierra. Y Peter se acercó a Astrid, que estaba de pie con aire de autoridad y gracia. Ella lo miró con curiosidad, esperando su guía. Después de todo, este es su mundo, por lo que esperaba que él le diera alguna información para comenzar. Quizás un mapa para que supieran a dónde ir. Discutamos nuestras opciones, sugirió Peter, agitando su mano para conjurar un portal que conducía a su oficina. Astrid lo siguió, sus ojos se abrieron con asombro mientras contemplaba la impresionante vista del horizonte de la ciudad de Nueva York a través de las ventanas del piso al techo. La ciudad era moderna y elegante, un marcado contraste con las cabañas y la simplicidad de la vida midgardiana que Astrid recordaba. Tomó asiento por invitación de Peter, todavía mirando hacia las ventanas de vez en cuando. Peter se reclinó en su silla, tamborileando sus dedos mientras pensaba. Tenemos tres opciones principales aquí, Astrid. Astrid. Primero, la Valkiria puede integrarse a la sociedad de la Tierra. Los Vengadores arreglarían y financiarían tu integración hasta que puedas volverte autosuficiente. Esto incluye hogares, ropa, comida y, lo más importante, identidades. Podemos proporcionarle identificaciones, pasaportes, certificados de nacimiento y similares. Astrid consideró esta opción cuidadosamente, sorprendida de que pudiera ayudarlos tanto. Para empezar, solo quería un mapa y un poco de información. Esto estaba más allá de lo que ella podría haber pedido. En segundo lugar, continuó Peter, podemos encontrar un terreno apartado y establecer un asentamiento asgardiano en la Tierra, o incluso una aldea Valkiria independiente de Asgard. De esta manera, puedes mantener tus tradiciones mientras te adaptas al entorno de la Tierra. La mirada de Astrid se dirigió a la ciudad más allá de la ventana. Preferiría que estuviera cerca de la civilización, dijo después de un momento. De esa manera, podemos optar por integrarnos si así lo deseamos en el futuro. Peter asintió con la cabeza. Puedo hacer arreglos para eso. Y en tercer lugar, concluyó Peter, puedo dar un paso atrás y dejar que las Valkirias se las arreglen solas, con la guía de Brunilde, por supuesto. Después de todo, ella ha estado en la Tierra el tiempo suficiente para saber cómo van las cosas. Solo debes saber, independientemente de tu elección, le proporcionaremos identificaciones y documentación. Vivir en la era moderna sin identificación sería un desafío innecesario. Astrid consideró sus palabras cuidadosamente, pensando en el mejor camino para sus hermanas. Creo que la segunda opción es la más adecuada para nosotros. Por favor, arregle el terreno. Peter sonrió, aliviado de haber tomado una decisión tan rápida. Mañana compraré un terreno, así que tendrás que pasar la noche acampando hasta entonces. Puedo ayudar a construir algunas casas mañana, cuando se consiga el terreno. No, ya has hecho suficiente. Astrid sacudió la cabeza, sintiéndose realmente en deuda con él. Gracias, pero no podemos pedir más. No estaría bien. Podemos construir nuestras propias casas. Algunos de nosotros hemos estudiado magia, por lo que no debería tomar mucho tiempo terminar de construir. Está bien, Peter se encogió de hombros mientras agitaba su mano y abría un portal para ella, adelante, explícale a la Valkyria. Yo comenzaré con todo. Cuando ella entró, Peter se quedó solo en su oficina. Se tomó la decisión y la Valkyria se unió oficialmente a la Tierra. Ahora solo necesito convencerlos de que se unan a los Vengadores, el Sol proyectaba sus rayos dorados sobre el apartado terreno que Peter había adquirido en el norte del estado de Nueva York. La semana pasada había habido un torbellino de actividad cuando las Valkyrias, con su inquebrantable determinación, transformaron el paisaje árido en una aldea en ciernes, una mezcla de estética asgardiana y comodidades modernas. Al llegar al asentamiento, Peter se maravilló del progreso que habían logrado en tan poco tiempo. Las casas, construidas en el estilo tradicional asgardiano, aún se estaban terminando, pero estaba claro que las Valkyrias se estaban adaptando rápidamente a su nuevo entorno. Incluso se pavimentaron las aceras junto con las farolas y los bancos. Buscando a Astrid, la encontró en una de las casas más grandes, cuya arquitectura recuerda a los pasillos de Asgard. Estaba parada ante una mesa repleta de planos y planos. Como ella era la líder, naturalmente la pusieron a cargo del asentamiento. Oye, Astrid, saludó Peter, ofreciéndole un saludo mientras se acercaba a ella. He traído los documentos que necesitarás. La Tierra oficialmente te pertenece. Astrid dirigió su atención a Peter, con una sonrisa genuina adornando sus majestuosos rasgos. Ella aceptó los documentos y los miró brevemente antes de asentir con agradecimiento. Gracias, te agradeceremos tu amabilidad en el futuro, lo juro. Pedro asintió. Es lo mínimo que podemos hacer para darle la bienvenida a la Tierra. Los ojos de Astrid brillaron con gratitud mientras dejaba los documentos a un lado. Su generosidad no ha pasado desapercibida. Una vez resuelto el asunto, Peter cambió la conversación hacia otro tema que había tenido en mente. Astrid, hay algo más que me gustaría discutir contigo. Los Vengadores quisieran extenderte una invitación a ti y a la Valkyria para que se unan a nuestras filas. Los labios de Astrid se curvaron en una sonrisa de complicidad. He estado esperando que finalmente me lo preguntes, admitió, su tono lleno de confianza. Brunilde ya nos habló de las ventajas de unirse a su organización, sobre todo teniendo en cuenta la importante remuneración. Peter se rió entre dientes y recordó agradecer a Brunilde por la ayuda. Sí, los beneficios financieros son definitivamente una de las ventajas. Pero más allá de eso, creo que este sería el mejor reclutamiento que hemos tenido. Hulk y Abominación fueron ciertamente buenos elementos para los Vengadores, pero casi mil guerreros asgardianos, cada uno con superfuerza y habilidades perfeccionadas a lo largo de cientos o incluso miles de años, eran mucho más atractivos para Peter. Astrid asintió con la cabeza. De hecho, somos guerreros de corazón, y esta parece una oportunidad que no deberíamos perder. Además, vivir como un Vengador es mejor que tener un trabajo normal en la Tierra cualquier día. Peter no pudo evitar estar de acuerdo. Después de todo, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Conseguir trabajos normales? No, eran Valkirias, que pasaron toda su vida entrenando para convertirse en guerreras, así que eso es lo que serían. Una vez tomada la decisión, Peter le tendió la mano a Astrid, sellando su nueva asociación. Bienvenida a los Vengadores, Astrid. Estamos encantados de tenerte a ti y a la Valkiria a bordo. Mientras se estrechaban la mano, una sensación de unidad y esperanza llenaba la sala. La Valkiria había encontrado un nuevo hogar en la Tierra y su viaje como Vengadores había comenzado oficialmente. Fin del capítulo.